El representante del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública, Sirmes Fernando Romero, denunció que varias especialidades se vieron afectadas por la falta de ítems que no habrían sido devueltas por el CEDES, ente dependiente de la gobernación, perjudicando así a varios pacientes, por lo cual esta institución se sumaría al pedido de revocatorio del gobernador. El denuncio ante la paz, el servicio de ecografía del hospital de la mujer, por ejemplo, señor Riveros, por esa política que usted dice, ya no atiende en la tarde, más de 400 ecografías por mes, ya no podemos hacer la razón, usted se llevó el ítem, nunca lo devolvió al hospital, hay 45 ítems que están acéfalos por renuncia, por fallecimiento de colegas, ¿dónde están los 45 ítems? ¿dónde están esos ítems que son del sistema de salud y que son urgentes para nosotros? La respuesta ha sido la misma en muchas reuniones, eso nos obliga hoy día a asumir medidas de presión, a estar marchando en las calles, a cosernos los labios si es necesario, pero vamos a obligarle al gobernador y al director de CEDES que nos devuelva los ítems, que pare la masacre de tantos despidos contra el sistema de salud. Y para esa razón además, ante la afectación tanta del sistema de salud de la paz, nos estamos sumando al pedido de renuncia y revocatorio del gobernador Santos Quisfe.